¿Libertad de expresión en juego? Fiscales generales defienden a Trump contra la orden de silencio. Un grupo de 24 fiscales generales estatales republicanos ha tomado una postura firme en defensa del expresidente Donald Trump, presentando un amicus curiae para oponerse a la solicitud de orden de mordaza del fiscal especial Jack Smith. Esta controversia ha despertado un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y la justicia en tiempos de elecciones. La solicitud del fiscal especial Jack Smith de imponer una orden de mordaza al expresidente Trump ha generado una ola de reacciones. La medida, que busca restringir a Trump de hacer declaraciones sobre su caso de documentos clasificados, ha sido vista por muchos como una amenaza a la libertad de expresión. Esta acción judicial ha llevado a que 24 fiscales generales estatales republicanos presenten un escrito amicus curiae, argumentando que la orden es presuntamente inconstitucional. El documento presentado ante la jueza Eileen M. Cannon en el Distrito Sur de Florida subraya la preocupación de los fiscales sobre las implicaciones de la solicitud de Smith. Según ellos, una orden de mordaza no solo afectaría al candidato, sino también a los votantes y al proceso democrático en general. Unas elecciones libres y justas en Estados Unidos dependen de la capacidad de los candidatos para hablar de los temas importantes del momento. Los intentos de impedir que un candidato hable no solo perjudican al candidato, también perjudican a los votantes, a quienes se niega el acceso a información crucial, y a los estados, que son responsables de la gestión de las elecciones, escribieron en el amicus curiae. Los fiscales generales, liderados por Branagh Bird de Iowa, junto con representantes de estados como Florida, Texas y Virginia Occidental, enfatizan la importancia de la transparencia y la libre discusión en un proceso electoral. Señalan que la solicitud de Smith, de ser concedida, silenciaría al principal candidato republicano a la presidencia en un momento crítico. Si se concede, esta solicitud impediría que el presunto candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos se pronuncie contra, la acusación y el proceso de juicio penal que buscan quitarle la libertad, insistieron. El argumento del equipo de Smith para la orden de Mordaza se basa en que las declaraciones de Trump sobre el FBI y su redada en Mar-a-Lago podrían poner en peligro a los agentes involucrados. Sin embargo, los fiscales generales consideran que esta justificación no es suficiente para limitar el derecho a la libre expresión de Trump, especialmente en un contexto electoral. Este caso resalta la tensión entre la justicia y la política, y la necesidad de equilibrar la seguridad con los derechos fundamentales. La decisión de la jueza Cannon tendrá implicaciones significativas no solo para Trump, sino para el futuro de la libertad de expresión en los procesos electorales de Estados Unidos. ¡Gracias por estar con nosotros!